Hola, saludos, sean todos bienvenidos a una nueva entrega de nuestro canal Luis Peralta TV. Pidiéndote el favor de siempre que te suscribas al canal, que actives la campanita de notificaciones para que de esa manera nos sigas ayudando con el crecimiento del mismo. También te invito a que nos sigas en nuestra cuenta de Facebook Luis Peralta TV. En el día de hoy sigo aquí en Punta de Villamella. Vamos a conocer la historia de este joven, el cual tiene un testimonio súper impactante. Tengo entendido que tuvo una vivencia callejera muy letal, donde ha recibido tiros, enfrentamientos donde le han dado cachazo, ha perdido dedos, producto de acontecimientos callejero que vamos a estar conociendo en el día de hoy. Líder, bienvenido y gracias por la oportunidad. Amén, Dios le bendiga mucho. Yo sé que Dios es bueno, Dios es maravilloso. Hay que darle gracia a Dios por todo. Sé que Dios va a ser algo, algo grande en este día de hoy. Amén, amén. ¿El nombre suyo? Adoni Bautista. Adoni Bautista. ¿Tenía algún apodo callejera mente? A mí me decía la muerte. ¿La muerte? ¿Y por qué? No, porque cuando yo andaba en el mundo, tú sabes, yo peleaba muchísimo y un día me di en un trompón que caí y de ahí me levanté en la escuela y ahí me pusieron el nombre de la muerte porque estaba flaco también. Ok. Tú sabes lo que hace el diablo. El diablo va a buscar la manera de ponerte nombre, sobrenombre, pero cuando tú vienes a los caminos del Señor, el Señor te da un nombre. Sí. Entonces, ¿cómo fue su infancia? Primero yo comienzo de los de los catorce años. Los catorce años yo me junto con gente que andaba en la calle, desordenado, gente del barrio y veo una persona, me acuerdo a saber el nombre, veo esa persona fumando, tú sabes, marihuana y cuando yo veo esa persona, le digo, ellos siempre fumaban, tú sabes que en los barrios de los que se vive el punto de droga y los menores que van viendo eso, cómo esa persona camina, cómo la conducta de esa persona. Yo, uno peleaba más que otro, el otro era más guapo y ese pensamiento ya me estaba llegando en la mente. Yo, yo quiero ser como ellos, yo quiero ser tigres. Yo le dije, ese día tenía en ese tiempo, yo tenía como doscientos pesos, eran muchos cuartos para mí, doscientos pesos de catorce años, eran muchos cuartos. Y yo miro a esa persona fumando, le digo, dame un ching que te voy a dar doscientos pesos. Y él me dice, no, tú no puedes fumar. Y siempre yo lo atacaba. Siempre yo lo atacaba, lo atacaba y lo atacaba. Y él me dijo, está bien, toma, fumar. Yo fumé. Y de ahí, de esa nota que me dio, me dio para reírme, me dio para curarme. Y de ahí cogí en vicio, en vicio. Cogí en vicio activo. Cuando estoy fumando, ya, ya yo tengo, ya yo estoy viviendo con una edad que estoy insoportable. Ya yo no quiero trabajar. Ya yo lo que quiero, ya yo estoy mirando a las personas, los amigos míos, los tigres del barrio que andan chusquitos. Ya usted quiere seguir el mismo camino. Sí, yo quiero seguir el mismo camino. Un amigo mío que está muerto, la mayoría, hay uno que está preso a 40 años, hay uno que está muerto, la mayoría está muerto. Y, bueno, yo quiero ser como ellos. Ya, yo me engancho un 38. Comienzo a engancharme un 38, comienzo a atracar. Cuando comienzo a atracar, por ahí sigo haciendo y deshaciendo. Ese día se tiran a un barrio que le dicen los patios de los cuatro, que le dicen Alfredo. El barrio, un amigo mío que vendía hierba, yo me ponía a vender hierba con él. Y ahí yo estoy subiendo un sistema que ya, que ya mi mamá dándome tantas querellas, todos los días era una querella. Y era una cosa insoportable. Yo estaba insoportable, no amanecí en mi casa ni nada. Y yo vendiendo hierba, ese día se tiran los policías, me agarran. Me llevan, me llevan para un monte para matarme. Oye, para matarme, para quitarme la vida. Porque ya yo estaba calentón. Tú sabes, cuando una gente está calentón, ¿qué hace el diablo? El diablo te calienta, pero es para matarte. Porque el diablo no quiere que nadie no se salva. Y cuando él me dijo, no te quiero aquí, te voy a matar. Me dio un cachazo en la cabeza. Va, me tiene la guagua así. Cuando me tiene la guagua, yo comienzo a gritar como un niño. Le digo, no, no voy a atracar, no voy a hacer nada. Por favor, dame una oportunidad. Dame una oportunidad, dame una oportunidad. Mira, tú sabes que cuando tú quieres ver la obra de la verdad, que los policías terratrilla, terratrilla, ver la obra de la verdad, ¿qué uno hace? Uno se siente como asustado. Y ahí está bien, te voy a dar una sola oportunidad. Él me dijo, no te quiero aquí, envíame ella. Me dijo así, me invitó, no te quiero aquí, envíame ella. Ya, yo dije, no, ya me soldan, me fui. Cuando me fui, duró un tiempo, pero vine a mí insoportable. Me junté con una persona, le voy a reservar el nombre. Esa persona andaba a Chucky, en la avenida. Y nosotros estábamos haciendo y deshaciendo por ahí. Van, el amigo mío cae preso. Tú sabes lo que es los policías, buscate de ahí a ahí. Y yo tirado en la hierba. Y eran cosas, mira, varón, eran cosas que yo entendía que era Dios que me estaba cuidando. Pero al amigo suyo lo atraparon andando con usted. No, no lo atraparon andando conmigo porque esa persona, Dios me ha cuidado de muchas cosas a mí. Digo, ¿por qué? Porque yo le doy gracias a Dios por todo, porque Dios me cuidaba a mí. Yo pensaba que yo fui hasta un lugar, fui a un lugar, ando un brujo, que tenía altar, tenía un muñeco, tenía cuadro, tenía de todo. Y yo le dije, ya yo no quiero otra acá, ya yo no quiero hacer lo mal hecho, yo quiero ser brujo. Ese día, yo entro a las 12 de la noche en la casa, en el cuartico, y veo una sombra negra que pasa así, y yo me zapateo. Y yo, como tú sabes, que mete droga, tú dices, cuidado, que si estoy en Pericao, estoy en Demón, tú sabes. Y me dio la nota para eso, cuida si hay algo incondido aquí. Por ende, yo me voy de aquí, suelto la casa, me voy para mi casa, para mi mamá. Aparecen cinco amigos míos, como la una de la noche, aparece el amigo mío, normal. Ese día yo guardé la pistola, yo dame a guardarla. Y sigo caminando, el amigo mío, tiene un machete, y pasa, sigue un tigre, y yo, esta gente como tan raro. Y me dicen, ¿qué es lo que es, Adonis? ¿Qué es lo que es? Cuando voy caminando, el amigo mío, que fue el que me dio el machetazo. Cuando voy caminando, me suelta ese machetazo para volarme la cabeza. ¿Pero el amigo suyo que usted andaba con él? Él no. El tipo que me dio el machetazo era amigo mío. Me tiró, era para volarme la cabeza. Yo metí la mano, el machetazo así, me mucho lo dejo en claro. Oye, me mucho lo dejo en claro. Mira, esto, mira, 22 puntos me dieron. Y yo, tú sabes que si yo me quedo ahí, me va a matar. Yo zapateé corriendo, me embalé corriendo. Caían de una sierva, que ahora ella se recarrió, estamos orando por ella para que ella se convierta. Y caían de una sierva. Y yo, ay, ese tipo lo voy a matar, lo voy a matar, lo voy a matar. Me llevan para cuatro hospitales, oye. Y no me querían en el hospital ni nada. Oye, yo cogí, yo le dije, ya yo no aguanto más. Ya yo le dije, ya yo no, al padrato mío, que cogió, que yo desangrando. Y cogiendo así, ya yo le dije, ya yo no aguanto más. Ayúdame ya. Y me llevan para el otro hospital. No me querían en ese hospital. Me llevan para otro. Y tú, y hay una sierva que está ahí, que tiene su hijo partido. Y yo le digo, le digo al padrato mío, dame agua, que me voy. Ya yo, ya estaba viendo el espíritu de la muerte sobre mí. Oye, eso son cosas que, ya los ojos míos, lufa a mí. Gracias, Espíritu Santo. Ya los ojos míos, yo estaba viendo cosas. O sea, ya yo, como el alma mía estaba saliendo del cuerpo. Porque estaba durando horas. Tú sabes, cuando una gente dura, horas desangrando. Tú sabes que ya su cuerpo. Y el doctor, no, no. Tienen que hacer turno. Y yo ahí. Ya yo no aguanto más. Tú sabes lo que está chispeando el dedo, así. El dedo. Tú ves tu dedo guindando ahí. Y tú ves ese dedo muchao en claro. Y tú ves esa chapa de eso, de baratao con todo. Tú viéndote eso. Y yo, María, ya. No aguantaba. Durán como cuatro horas conmigo. Y yo, ya yo me voy. Le decía el padre mío, ya yo me voy. Ya yo me voy. Ya yo no aguanto más. Y una sierva que tenía su hijo partido. Y yo, ven. Me entré en un aparato. Me pusieron un aparato. Me llevan a un lugar ahí. Un lugar donde habían cuatro gente al lado mío. Los cuatro que estaban al lado mío, que estaban internos, se murían. Y quedaba yo. Oye, cuando Dios tiene propósito con una persona, no hay diablo ni demonio que le quita la vida de esa persona. ¿Y usted tenía conocimiento cuando se murieron los que estaban al lado suyo? Cuando yo lo vi, los doctores por dentro de mí, los doctores estaban diciendo, se murió este, hay que recogerlo. Se murió este, hay que llevarlo en tal sitio. Y yo lo escuchaba así. Y cuando yo me levanto, me vuelvo loco. Yo salgo corriendo, me salgo desesperado. Se me mete un espíritu de lo que era. Porque se me mete una barna rara y yo quiero salir rápido. Quiero moverme de aquí. Porque yo veía como el infierno ahí, como que loco. ¿Usted sentía esa energía? Esa energía. Yo loco. Y salgo para afuera haciendo, estoy haciendo bulla. Porque mi mamá no había llegado ni nada. Y estoy haciendo bulla. Y estoy desesperado. Y varón, después que yo entendí, yo no, me llaman para mi casa todos los amigos míos. Y ese tipo se muere hoy. Y está tranquilo, cuando yo me sane, yo lo voy a matar. ¿Pero por qué el amigo suyo le hizo eso? Fue el que se le metían en su casa. Se le roban cadenas de oro. Se le roban, como él dice, que se le roban de todo. Y el otro, el otro fue el que lo compuso por un poquito de perico. Le dio un par de cantazos, tú sabes, endemoniados. Le dio que era yo que me metí en su casa, pero yo no hacía un barrio por mi barrio. Yo hacía lo mío lejos. Y como yo paraba en Flow y paraba lindo todo el tiempo, le dijeron a él. Y él, que era amigo mío, en vez de jalarme, decime esto, no, se llevó de él. Y él me dio ese machetazo. Y ahí me mito, después que estoy ahí en la casa bobiado, un amigo mío le dice, no, ese tipo vamos por él, vamos por él, vamos por él. Ya después que yo sano, yo voy con una mocha, con una mocha, con el yeso, con una mocha. Cuando voy con una mocha, uno en un sitio que le dice que está en silla de ruedas, un muchacho que le dicen que está en silla de ruedas, yo voy con una mocha para machetearlo, porque lo computan cuatro. Y yo voy por ellos, con el yeso, oye, yo agarro la mocha y voy por ellos. Y mi mamá de una vez, que dime qué va a hacer, me voy a poner más en cosas, doni. Y yo por mi mamá, yo le había muchado la cabeza a ese tipo. Y después yo entendí, ya no, también que la vieja que esté tranquila, porque yo me estaba sanando, sanando, sanando. Ahí fue que yo me puse más insoportable, que lo debo muchado. Y ahí dice, yo quiero ser un asesino ahora. Cuando yo me miraba a la mano, eso me quedaba frustrado de que el machetazo que me dio. Después de ahí me pongo a vender droga. Ahí pan, los amigos míos de aquí, de Villamella, que la mayoría está muerto. Gente tigre, que cuando sonó el corre-corre del capo que mataron, aquí yo vendía droga con él. Y era un corre-corre. Ya desde ese nombre de la muerte, ya la gente me decía, varón, amigos míos, muchachitos que subían conmigo, que me decían, yo quiero ser, amigos míos, que yo no estoy contando falso aquí, testimonio falso. Amigos míos, que es un calcedero, que yo lo llamo, gente por mi barrio. Y gente que yo lo puedo llamar, que yo no hablo mentiras. Porque hay gente que se están contando testimonios, que volaba por los aires y no volaba nada. Los que están hablando mentiras. Yo lo mío es leal. Yo es con marca. Él con marca, lo que yo sufrí, lo que yo pasé. Mi mamá era una querella. Era una querella todos los días. Mi mamá era ahora que mi mamá se siente feliz. ¿Tú sabes lo que era una zozobra de vida? Los amigos míos, los amigos míos, donde ni tuvieras tú muerto. Muchachitos que subían ahora a mí mismos. Muchachitos que mataban gente. Yo era más terrible que ellos, porque yo hacía lo mío oculto. Hacía lo mío oculto. No me daba luz de que no. Hacía lo mío oculto. Salía a las 3 de la mañana descalzo. Oye, el perico me daba para andar descalzo a las 3 de la mañana. Andando descalzo. Dice que por ahí viene y por ahí no viene nada. Los amigos míos que andaban conmigo. Yo no puedo andar contigo, Adonis. Mira para que te da la nota. Mira, varón. ¿Tú sabes lo que yo pasé? Y que yo le doy gracias a Dios. Yo le digo adiós. Señor, es verdad que tú me amas. Porque la mayoría de los amigos míos están muertos toditos. Y yo estoy vivo. Algunos están presos. Y la gente dice, mi familia están detestidos. Estuviera tú muerto. Yo tuviera yo muerto ya. Pero cuando Cristo viene en la vida de una persona. Ha tenido mi momento de debilidad. Mi momento de guerra. Mi momento de batalla. Porque esto no es fácil. La gente piensa que el evangelio. El evangelio es una guerra. Es una batalla. El diablo va a buscar la manera de sacar a esas personas de comunión. Mira. Después de ahí que yo me pongo a vender drogas. Ya. Se me va todo. Se me va todo. Todo. Y yo. Ya yo me voy a tranquilizar. Me voy a poner a trabajar. Y aparece un amigo mío. Y me dice, mira. Vamos a ponernos a vender drogas. Yo me pongo a vender drogas. Con el pan pan. Yo pongo a un muchacho a vender. El muchacho se va con la droga. Se fue. Y tú sabes que el barrio de droga. La gente no coge un corte con eso. Y yo. Pero yo ando buscandole a otro muchacho. No. Búscame mi droga, Donnie. Yo no sé lo que tú vas a hacer. Muévete ahora mismo. Y yo estaba desarmado. Y tú. Muévete. Y yo está bien. Lo voy a buscar el muchacho. Y no es allí. Muchacho. El muchacho se fue con la droga. Y con todo. Oye. Después de ahí. Y yo le digo. Él me dijo. Fum. Busco una pistola. Dí que para matarme a Donnie. Busca. Me sube la pistola. Búscame. Búscame la droga. Para no matarte. Y yo estaba bien. Espérame. Y luego a buscar. Me fui. Por un sitio que le dicen. Cañalejo. Por la 31. Por ahí. Me fui corriendo. Yo. Porque yo no tenía nada. Ese día era la muerte mía. Ese muchacho me iba a matar. Y me fui por Cañalejo. Y después. Y el cañalón no tenía ni un peso. Le di un amigo mío. Que trabajaba en la planería. Un tiempo conmigo. Dijo. Dame 100 pesos. Que me andan buscando. Para matarme. Él me da los 100 pesos. Y de ahí yo. Por un sitio que le dicen. Los morenos. Por dentro. Con una guagua. Que dice. Monte Plata. Cuando voy para allá. Para Monte Plata. Me quedo allí en Monte Plata. Ahí aparecen tres cristianos. Oye. Cuando aparecían tres cristianos. Me dijeron. Te andan buscando. Para matarte. Para quitarte la vida. Y yo me profetizan. Y yo no sabía nada de eso. Yo le dije. No. Esta gente es lo que está el loco. Y yo. No. Esta gente es lo que está. Tú sabes. Y yo estoy con mi tío. Bregando con puerco y animales. Tú sabes. Y cargándole comida. Tú sabes. Eso es lo que se ve en el campo. Y yo no sabía ni un peso. Ni nada. Y los cristianos hablándome. Boca de Dios. Barón. Cuando ellos. Yo me voy a convertir. Yo me convertí. Y salió un demonio. De mi cuerpo. Y plotó un bombillo. Oye. Lupaico. Cuando ese demonio. Salió de mi cuerpo. Plotó un bombillo. Yo tan detectivo. Que le dicen. Iván. Kelvin. Y Daniel. Cuando ellos oraron por mí. Porque tenía tantos demonios. Por dentro. Vi un espíritu también. Que me estaba diciendo. Nadie no te quiere. Nadie no te. Ya. Quítate la vida. Yo agarro una soga. Y me voy a quitar la vida. Yo. Porque es un espíritu inmundo. Que te habla. Después que ya tú deshaces. Que nadie no te quiere. En tu barrio. Pero hay un Dios que te quiere. El Dios Jesús. Cuando yo escuché. Es una voz que me dio. Te amo. Que ni la novia. Ni los cueritos. Que me decían. Que te amo. Una voz que me dio. Te amo. Y así. Mi mito. Después que yo me convierto. Hay un muchacho. Que andaba conmigo. Que quería matarme. Que le decían orejas. Que se me metió un demonio. Y yo me convertí. Llevaro. Yo soy cristiano. Yo agarro el cuchillo. Y él agarro el cuchillo. Mentira. Metimos una silla. Y nos desapartamos. Y ahí vinieron los cristianos. Ven. Para que tú vivas. Para la iglesia. Y ahí comencé a vivir en la iglesia. A buscar de Dios. Después. Yo dije. Dame coger pan del tío mío. Para ver si aparece algo de comer. Porque estaba pasando. Un proceso fuerte. Cuando yo voy pan del tío mío. Le digo al tío mío. Yo vine a buscar algo ahí. Ya eran. Me quedé el día entero. Bregando con los animales. Y ya eran las 11 de la noche. Después las 12. Voy caminando. Hay un sitio. Hay un lugar. En Monteprata. Que le dicen Rebalón. El lugar. Si la gente ven. En Monteprata. Le dicen el Rebalón. Yo de fa fue un brujo. Oye. Yo. Ya. Porque yo me convertí. Yo le digo al brujo. Eh. Tú lo que tienes que convertir. Te arrepentir. Porque tú sabes. Para que Dios te saque. Todos esos demonios. Y yo fui a buscar al brujo. Para que yo se. Para que él se convierta. Porque yo no tenía ese nivel. Todavía. Yo era nuevo creyente. Tú sabes. Cuando ya tú tienes un nivel. Un patriarca. Ya que se mete mucho en ayuno. Y tú no sabes lo que pasó. Ese hombre me mandó un espíritu de muerte. Que yo llegué a la iglesia. Como un zombi. Caí. Como un coco. El pastor Ángel. Te puedo decir. Ayer Monteprata. Que él va a ver esa entrevista. Él caí como un coco. Que yo no sabía de mi vida. Porque me mandó una enviación. Para matarme. Y ahí ellos lloran. Yo duré como minutos. Horas. Que no sabía de mí. Y ellos lloran por mí. Cuando ellos lloran por mí. Yo entendí. Dije Dios mío. Verdaderamente que Dios me ama. Yo comienzo a buscar a Dios. En ayuno y oración. Cuando comienzo a buscar a Dios. En ayuno. Ahí. Yo voy para el tío mío. De nuevo. Vengo como a las 12 de la noche. Hay un lugar. Hay un cimenterio. En Monteprata. En Monteprata hay un cimenterio. Y yo estoy caminando. Veo como sombra negra. Caminando atrás de mí. Porque ya yo estoy. Yo veo los espíritus. Esos espíritus. Yo los veo del mundo. Como el diablo. Tiene a la persona. Atado. A la droga. Atado. Y escuché una voz. Una administración. Que escuché. Ahora te convertiste. Ahora que quería matarte. Quería quitarte la vida. Oye. Quería quitarte la vida y todo. Ahora quería matarte a ti. Y del cimenterio. Yo veo un perro negro. Un perro negro. Pero se desaparece. De una vez. Y yo me asuto. Como que el pelo. Yo me asuto. De una vez. Y yo estoy caminando. Pero estoy caminando más rápido. Y veo como voces raras. Hablándose conmigo. Y yo me embalo corriendo. Voy para la iglesia corriendo. Y los hermanos están ahí. Y yo mira. Y un hermano dice. Mira. Yo vi un demonio atrás de ti. Que te andaba buscando para matar. Te andaba buscando para matar. Te vi una sombra negra. Yo entendí. Que ya después que tú te conviertes a los caminos del Señor. Los demonios van a buscar la manera de sacarte de comunión. De sacarte. Que tú no busques a Dios. Que tú no hagas nada para Dios. Y después de ahí varón. Yo estoy buscando a Dios. Buscando a Dios. Yo tengo muchas cosas que dar. Porque hay testimonio. Yo tengo más testimonio impactante. Fuerte. De los espíritus inmundos. Que escuchó una voz que me dice. Agarra una soga. Y ajórcate. Y yo ese espíritu. Yo estaba mirando. Agarra una soga. Y la puse. Porque un espíritu que me estaba hablando. Y cuando yo hago. Nadie no te quiere. Tu madre no te quiere. Quítate la vida. Que tú no sirves. Tú no sabes que hay personas que se quitan la vida. Por un espíritu. Es un espíritu. Es un espíritu inmundos. De la tiniebla. Que le habla. A veces lo vicioso. Si tú crees que lo vicioso. Que andan por ahí locos. Son espíritu inmundos. Que le habla a esa persona. Le dice. Quítate la vida. Que nadie no te quiere. Y a la noche de la mañana. Se quitan la vida. Gente millonaria. Que están pasando. Y un demonio le habla. Y le dice. Quítate la vida. Yo sé cómo se mueve todo eso. Porque yo sé. De lo que Dios me sacó. Dios me sacó de ahí. Sé lo que yo ha pasado. Y ha sufrido mucho. Aquí. Y varón. Después que yo le doy gracias a Dios. También de la baña de cristianos. Que después. Se me metió una baña. De no saber de los cristianos. Después que usted pertenecía. Que se descarrió. No. Yo no me descarrié. Después que yo. Que saltamos eso. Yo no quería saber de los cristianos. Fue una mujer. Cuando me di en el machetazo. Fue una mujer. De nuevo. Fue una mujer. Que ella está viajando. Ahora. Que si ella ve la entrevista. Ella. Dios te dio una sola oportunidad. Patores. Y después. Y le dije. Comienzo a atracar a los cristianos. Yo. A quitarle la biblia. A quitarle el teléfono. Fui a atracar a un cristiano. En una vigilia. Cuando voy a quitar a un cristiano. En la vigilia. Mira lo que pasó. Que Dios mira. Yo se lo digo así. Mimito Tigren. No atraquen a los cristianos. Por favor. Mira lo que pasó. Yo. El cristiano. Tengo una. Una huevo. Que se le pichó la goma. Tú sabes. Yo estaba impericado. Y no tenía ni un peso. Tú sabes. Que el. Que. El pericolo. Que te pone rápido. Y yo veo. Tú sabes. Que a todo el ladrón. Le gustan los teléfonos. Se me dan dos mil pesos rápido. Compro un gramo. Compro una caja de cigarrillos. Y me voy por ahí mismo. Y yo lo que pienso. En todo eso. Cuando yo agarro así. Yo lo te digo. Yo te ayudo. Me dice. Ayúdame. Yo te ayudo. Hay una goma. Una gomera. Que está pan de noche. Era en la una de la noche ya. Y yo. Está pan de noche. Yo tengo un cuchillo de ese tamaño. Grandísimo. Pan. Yo este un atraco. Y ese queda así. Como un pantante. Yo le dame el teléfono. Cuando me dio el teléfono. Yo no sé lo que vino. Barón. Yo le tiré como siete puñalas. Y le estaba tirando puñalas. Para matarlo. El cristiano. El cristiano se embala corriendo. Se embala corriendo. Y yo agarro el teléfono. Y yo le dije. Ay. Lo maté. El cristiano. Y tú no sabes lo que pasó. Que el cuchillo estaba enterrado en esta pierna. Cuando yo me miré para abajo. Yo dije. Oh. El cristiano estaba convenciendo. Un ladrón. Y se me durmió el pie de una vez. Porque fue hondo. Ahí saqué el cuchillo. Cuando saqué el cuchillo. De ahí. Yo dije. Tú sabes. El pie se me duerme. Estoy caminando por un sitio. Que le dicen caña lejos. Por un monte. Por ahí botado. Ese día. Aparece un mercadero. Los mercaderos a veces salen a la una de la noche. Le digo que me ayude. Y tú no sabes lo que pasó. Yo caí en de una sierva. Barón. Cómo es la cosa de Dios. Atrago a un cristiano. Y después caigo en de una sierva. Y ahí la sierva llamó al 911. Le hablé. Mentira. En los 911. Tú sabes que. En 911. Vienen con los policías. Yo le digo a ellos. Me atracan. Y ella sabía que yo andaba en mala leche. Fue que me atracan. Adonis. Y la sierva le dijo. ¿Te atracan? Y yo. Sí. Me atracan a hablar mentiras. Pero estoy abobiado. Yo lo que quiero que me lleven. Me llevan para el médico. Me llevan para los médicos. Le digo a todos los amigos míos. No atracan a cristianos. Que esa gente tiene a Dios. A los tuestanos. Y el amigo mío. Que le tenía temblado. Y yo te dije a ti. Que no lo atracan a los cristianos. Y esos cristianos están llenos de Dios. No lo atracan. Y ahí yo. No atracan. Yo no me meto con esa gente. Más nunca. No me meto con esa gente. Y de ahí. Como que ya. Se me fue. Esto que yo no. Cuando vi a esa gente. Yo le dije. Oren por mí. Y ahí yo entendí. Varón. Que dio libertad por completo. Ha tenido mi momento de debilidad. Mi momento. No me creo perfecto. Pero Dios ha hecho cosas grandes. Y tú sabes. Lo que tú dejas la droga. Lo que dejas muchas cosas. Que tú dices. Dios mío. La gente me dice. Pero tú estás gordito y limpiecito. Pero yo estaba en el mundo. Yo estaba en el chasis. Como una basura. Pero paraba lindo. Pero Cristo. Cuando vine. La vida de la. De la vida de la. La vida de una persona. Cuando Cristo viene. La vida de una persona. Los policías cuando me ven. Me hacen así. Pero cuando yo lo veía. Yo me embalaba. Corriendo a cinto y pico. Líder. Y cuando usted viene de Monteplata. Cuando usted sale de Monteplata. Que viene para acá. ¿No tiene acontecimiento? No. Yo le debía una cosa. A unos amigos míos. Tú sales. Debía una cosa. Y. Yo me encondí a veces. Y algo me dijo. ¿Por qué tú tienes temor? Si tú andas conmigo. Con Dios. Cuando yo. El tipo que me dio el machetazo. Sí. Lo vi personal después. Y el diablo me ministró. Dice. Agar un cuchillo. Mátalo. Míralo ahí de espalda. Y después. Cuando lo veo. El diablo ministrándome. Y Dios ministrándome. Ahí están. Los dos. Dios y el diablo. Estaba quedarse con el machetazo. Yo veo el tipo dándome la espalda. Y vi un cuchillo. Yo no andaba un cuchillo. Andaba con la biblia. Y vi un cuchillo ahí. Porque el diablo te pone todo ahí. Para que tú te apartes del evangelio. Y yo mate ese tipo. Porque estaba de espalda atrás. Que yo le voy a decir así. Y ya. Y Dios me dijo. Perdónalo. Yo vi una guerra. Yo es el que tiene que perdóname a mí. Fue el que me macheteó. Perdónalo. Tú no sabes lo que tú hiciste. Muchas cosas. Cuando le digo a él. Le dice. Yo le digo. Bobola. Y se llama Bobola. Dios te bendiga. Se levanta asustado. Así. Y mirando de una vez para atrás. No. Yo soy cristiano. Conviértete. Y él dijo. Ay Adonis. Perdóname Adonis. Dios dame un abrazo. Busca de Dios. Y él se lo dio. El abrazo. Claro. Y él hablamos. A veces yo lo veo. Dios te bendiga mucho. Que si yo fuera otra persona. Hace rato yo hubiera matado a ese hombre. El tipo que lo computó. Fue el que. A ese que yo tenía que matarlo. Pero yo. Luego. Ya después que yo me convertí. Yo lo veo ellos dos por ahí. Andando por ahí. Ellos normal. Y nada. Y nada pasa. Porque ya yo sé que. Ya yo estoy macheteado. Ahora como está la cosa. De que yo me aparte del evangelio. Le entre a machetazo. Lo mato. Voy para la victoria. Y yo no. Yo no me puedo apartar del evangelio. Yo tengo que estar aquí. Peleando el pleito. Y aquí luchando. Porque yo sé que hay un Dios que cambia. Usted me dijo que usted vivió muchas cosas. Dentro del evangelio también. Que fueron impactantes. Sí. Como los espíritus. Como los demonios. Ahora vamos a hablar. Las cosas espirituales. Como los demonios tienen atado. Mira. Yo me había apartado del evangelio. Yo le dije al señor. Ya yo no aguanto más. Yo le dije al señor. Yo me voy a soltar esta toalla. Yo me voy a soltar este evangelio. Estaba caminando desordenado. Un amigo mío me dice. Engánchete esa pistola. Yo me enganché con la pistola normal. Y andando con mi camisa normal. Y el señor. Yo no soy cristiano. Yo le dije al señor. Uno que le dice el medio. Yo le dije a Monteplata. Le digo. El medio. Me yo. Vamos bebé. Yo me quedo mirándolo así. Y algo me dice. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Qué tú vas a hacer? ¿Qué tú vas a hacer? El medio. El amigo mío. Se mate. En un accidente. En un motor. Le andaba demasiado duro. Él andaba con un foco. A las 2 de la mañana. Y chocó. Un palo de luz. Y el foco. Se le desbarató. Por dentro. Se le desbarató todo eso. O sea. Él andaba con el foco. Porque el motor no tenía luz. No tenía luz. Un foco alumbrando. Y chocó con un palo de luz. Se le desbarató todo eso. Y ahí yo entendí. Y ahí. El medio se mató un motor. Y yo andaba con él. Pero era ese mismo día. Que tú andabas con él. Ese mismo día. Y ese mismo día. Yo dije. Yo me voy. Yo voy a salir a beber. A buscar mujeres. Y yo no. Yo voy. Yo le digo. No me. Yo tengo que coger para la iglesia. Algo que me está diciendo. Que coja para la iglesia. Yo hablando con él. Algo que me está diciendo. Que coja para la iglesia. Me yo. Que soy cristiano. Me yo. Me dijo. Toma bebé. Me vi un trago de cerveza. Y me dijo. Bebé. Yo soy cristiano. Ese mismo día. Él me soltó como a las 11. Y ahí mismo. Cuando escuché. El otro día. El medio se mató. Y después. Wow. Me pongo ahora. Salgo de mi cuerpo. Cuando salgo de mi cuerpo. Veo mi cuerpo orando. Eso es en profundidad. Veo mi cuerpo orando. Cuando yo veo el cuerpo orando mío. Yo. ¿Y qué yo hago aquí? Yo veo el cuerpo mío. Y bajo un hoyo para abajo. Barón. El infierno. Barón. Yo le voy a decir. Yo le dije. Señor. Yo me iba a apartar del banano. Cuando bajo un hoyo para abajo. Bajo un túnel para abajo. Bajo un túnel para abajo. Vi un demonio con dos cachos. Me dijo. Y la gente gritando. Ay. Ya yo no aguanto más. Sácame de aquí. Y la gente gritando. Y gritando. Y gritando. Y yo estoy asustado ahí abajo. Y vi mucha candela. Ay. Con más y cro. Más y frío. Gracias Espíritu Santo. Y cuando yo estoy viendo. Toda esa gente. Que están gritando. Gritando. Veo una mano blanca. Que me saca. Cuando me saca. Yo me levanto. Era la 3. Me levanto como a la 3 de la mañana. Cuando me levanto. Yo me levanto así asustado. Y me pongo así nervioso. Y asustado. Y asustado. Y me dicen los hermanos. ¿Qué tú tienes Adonis? Y yo me pongo a pensar así. Sal. Veo visiones. Y veo visiones. Yo lo veo a los ángeles. Yo lo veo a los ángeles. Y veo a los ángeles. Me dio. Una voz me dijo. Te mostré. Para que tú no te apartes del evangelio. Voy para donde el pastor. Y voy a andar del pastor. Voy asustado. Le digo. Pastor. Yo salí de mi cuerpo. Y me bajan un túnel para abajo. Y cuando me bajan ese túnel para abajo. Vi un demonio con dos cachos. Y la gente estaba diciendo. No aguanto más. Sácame de aquí. Me dijo. Dios te muestra el infierno. Para que no te apartes del evangelio. Para. Como el espíritu y mundos. Como se mueve. Dios me usa mucho liberación. Hay un demonio que me habló en estos días. Me dijo. Te van a chocar. Y reprendí. La sangre de Cristo tiene poder. Y escuché eso en la voz. Te van a chocar. Y yo estoy. Tú sabes. Yo soy motorista. Te van a chocar. Y yo estoy así. Mimito reprendiendo. Es verdad que te van a chocar. Y ahí mimito pasó. Me chocan. Pero me levanté contento. Yo me levanté contento. Porque yo sé que fue una guerra. Ahí me chocan. Cuando me chocan. Me quemé ahí. Y el muchacho de la misma parada. Fue el muchacho de la misma parada. Y todo que me chocó. Yo no estoy tranquilo manito. Yo pago la pieza del motor mío. Y todo. No está bien. Vamos a dejar eso así. Y yo escuché. Yo soy yo. Satanás. Tú me diste. Pero te guarda también. Me llamó una gente de España. Me dijo. Ya yo no aguanto más. Me voy a quitar la vida. Y yo oré por esa persona. Su familia fue libre. Por completo. ¿Por qué? Porque Satanás te hace la guerra. Y él también te la hace. También a ti. A mí me chocaron. Y yo me levanté contento. Y yo le dije. La pelea va. Yo estaba diciendo. La pelea va. La batalla va. Yo sé que tú me diste. Pero te guarda. Para mí me han llamado mucha gente. De muchos países. Tengo muchas entrevistas por ahí. Me han llamado mucha gente de muchos países. Y yo. Métete en ayuno. Dice la Biblia que estos géneros no salen con ayuno y oración. Cuando yo los mando a ayunar. Los demonios. Oye. Salen de su cuerpo. Barón. Ahora mismo. Barón. La gloria del Señor. Yo estoy viendo un ángel ahora mismo. Aquí. Lo que estoy diciendo. Lo estoy viendo. Estoy hablando. Porque son cosas lo que estoy hablando. Ahora mismo. Barón. Dios. Ha hecho cosas grandes en mi vida. Tú sabes que la gente de aquel lado. Llamate. De España. Mira que. No aguanto más. Como el espíritu inmundo lo atormenta. Su esposo. Como los demonios agarran a esa persona. Y de todo. Y lloro por ellos. Yo oro por una persona. Oye. Ponme la cámara. Te reprendo. Sal del cuerpo. En el nombre de Jesús. Cayó por tierra. Y es como te llamas. Sal. Sal. Ahora mismo. En el nombre de Jesús. Por teléfono. Aquí. Aquí. El pastor. El pastor. El pastor. El pastor. El pastor. El pastor. Pasó un proceso fuerte. Que todos los amigos míos. Se recarían. Pasó un momento. Porque cuando tú das. Tú golpeas. Mundo de la tiniebla. También te golpean. Dice la Biblia. En Santiago. En su capítulo 4. Versículo 7. Pues someteo a Dios. Resistir al diablo. Y el diablo. Y el diablo irá de nosotros. En pocas palabras. Cuando tú te sometes a la voluntad del Señor. Tú rompes y quemas el mundo espiritual. Por eso que el diablo va a buscar la manera de sacar a la persona de comunión. A mí me ha golpeado. A mí me ha golpeado. No me creo perfecto. No me creo más grande que nadie. El único santo es Dios. Aquí. Yo estoy buscando la manera. Yo le digo al Señor. Yo quiero que mi alma se salve. Yo no quiero perderme. Ha cometido errores. Ha tenido mi momento de batalla. Ha tenido mi momento de debilidad. Pero no me creo más santo que nadie. Los amigos míos que andaban conmigo. Los evangelistas. Aquí. Gente espiritual. El patol. Te puedo decir. ¿Cómo Dios me usa? Dios me usa fuerte. Dios me usa fuerte. Y los demonios. Cuando Dios te usa fuerte. ¿Qué hacen los demonios? Va a buscar la manera. De mandarte guerra. Mandarte oferta. De sacarte de comunión. Para que mi interior. El propósito de lo que Dios declaró en tu vida. Para que no se cumpla. Sí. Líder. Para ir finalizando. Yo quiero que usted me hable de quizá. La vivencia que usted tuvo. Más impactante. Donde usted entiende que Dios le metió la mano. Oh. Eso fue un sitio que. Yo andaba a las 3 de la mañana. Como eso de las 3 y pico. Un sitio. Tú sabes. Para robar y todo. Sí. Llaman. Llaman a los policías. Me encondí en un viaje de hierba. Los policías me pasaban al lado. Ahí mismo. Era con fusiles. Con caco. Que me iban a matar. Y pasaban al lado mío. Dios me cuidaba con todo. Cuando Dios tiene propósito. Yo entendí. A mí. A mí pagarán a los policías. Yo me demayé. Preso. No en la victoria. Enredada. Y a este muchacho. Lo vamos a mandar para la victoria ya. Y yo me demayé. Le dije a los amigos míos. Me voy a hacer muerto. Y usted dice lo que pasó. Yo me hice muerto. Y me llevan en un DT. Y estoy gonoizando. Así. Esto le va así de chiste. Ustedes estoy gonoizando. Y esos cabitos. Esos cabos. Esos policías cabos. Que todavía están comenzando. Y yo me di cuenta que son cabos. Porque si un capitán coronel. Tú sabes que te trae tan mal. Súbete. Para no romperte la cabeza. Y yo te hice bien asustado. No me pusieron en posa. Ni nada. Y yo estoy tiemblando así. Haciéndome muerto. Pero yo no me estaba haciendo muerto. Yo lo que quiero salir de aquí. Porque yo sé que me van a mandar para la victoria. Y cuando estoy así. Cargo así. Y ellos están así. Con la cabeza así. Y la gente ahí se está muriendo. Y se me un tapón. Cuando yo vi una entrada por ahí. Me embaleé a ciento y pico. Más nunca no me vi. Barón son cosas profundas. Barón. Tengo. Dios ha hecho cosas grandes. Barón en mi vida. Y. Con los procesos que yo he pasado. Y el momento de debilidad. Yo sé que Dios es bueno. Dios es buenísimo. Barón. Dios es bueno. Barón. Tú sabes lo que tú. Toca palabra. Yo me siento bien. Me siento bien. Tío. ¿Por qué me siento bien? Que cuando los policías me ven. No me agarran por redada. ¿Eh? Eso es algo lindo. El hermano mío cayó preso en estos días. Eso fue ayer. Cayó. Lo agarran con un tabaco de marihuana. Me llegó los pensamientos. Y yo le dije a mi mamá. A mi mamá. Me está diciendo. Me tiene. Yo le dije a un mundo tranquilo ahí. Que ellos lo van a soltar. Él no ha matado gente ni nada. Pero me llegó el viejo hombre. Cuando yo andaba en el mundo. Que yo. Yo hablaba con los policías. A mi papá. A mi. Le decía de todo. Para que me suelten. Y el muchacho que está comenzando. Lo que te vio con Chandy y todo. Porque yo sé que. Los policías. Hay que hablarle bien. Si tú le faltas de respeto. Él le habla mal. Ellos te van a tratar mal. Sí. Pero si tú le hablas. Mira mi papá. Dame una oportunidad. Y habla con el cap. Porque yo me lo humillaba. Esa gente. Y usted lo humillaba. Yo tengo. Coronel aquí. En mi teléfono. Teniente. Antes yo no quería saber de esa gente. Ahora son amigos míos. Y a veces me subo en la jipeta de ellos. Ven. Súbete. Vamos a dar una vuelta por ahí. Y me voy con ellos. Con capitán. Amigo de capitán. De teniente. De abogado. Lo que Dios hace. Yo era enemigo de ellos. Ahora ellos son amigos míos. Voy a predicar con el tema. Ahora ellos son amigos míos. Dios es bueno varón. Dios es buenísimo varón. Dios es bueno. Cuando Dios llega a la vida de una persona. En antes. Para ver la discoteca. En antes. Para ver esto. Y haciendo y deshaciendo. Y deshaciendo. Y ya. Cuando tú vienes a los caminos del Señor. Dios es buenísimo. Te digo porque yo le digo que Dios es bueno. Y eso no me va a salir de mi boca. Porque. Dios ha hecho cosas maravillosas en mi vida. Me da el pan. Vivo trabajando. Conchando. En antes. Trabajaba para el mundo de la tiniebla. Y ahora cuando. Con dos pesos. Me siento bien. Con unos zapaticos. Y todo. Me siento bien. ¿Por qué? Porque cuando ya tú vienes a los caminos del Señor. ¿Qué te vale? Tú tienes muchísimo dinero. Muchísimas. Y tienes muchos cuartos. Y que tu alma se pierda. El infierno. El infierno existe. Dice la Biblia en Apocalipsis 20.15. Que no sea. Ayer el libro de la vida será lanzado. Al lago de fuego. Un lugar de tormento. Ante el gusano. No muere. Barón. El infierno existe. Barón. Ya estamos viviendo los últimos tiempos. Ya estamos viviendo tiempo Apocalipsis. Tú no ves que la hora. Las siete de la noche eran. De noche. Casi todo el mundo. Ya las ocho se están haciendo de día. Tú ves que ya la gente. Las siete de la noche. Ya es de día. Las siete de día. Y tú ves las seis. Ya estamos viviendo tiempos peligrosos. Tiempos. Ande los jóvenes están subiendo ahora mismo. Atados por un espíritu. No quiero ser. Y más que Dios. Ha puesto ese hombre. Que está acabando con los delincuentes. En ese tiempo. No existía ese por eso. Estadolintino. Que Dios está acabando. Que Dios lo cuide y lo guarde. Porque. A la vez. Él está haciendo un trabajo. Porque lo que se está viendo. Es muchas cosas raras. Como padres. Gente. Y él. Un talaya que dio a puerto. Para que. Rompa con el pecado. El que hace el mal. Va a pagar con el mal. Y el que hace el bien. Va a pagar con el bien. En pocas palabras. Si tú haces lo malo. Porque Satanás es malo. Satanás va a buscar la manera. De tú vivir una vida desordenada. Escuchen delincuentes. Llévense de ese consejo. Mira. No te pongas robada. No te pongas. Saca su motor. Busquese su cuarto tranquilo. Que Dios lo va a bendecir. Y busca del Señor. Que dio la vuelta. Amén. Amén. Bueno ya para finalizar. Otro mensaje. Y si quieres dejar sus redes sociales. Y su número de teléfono. El número mío. De teléfono. 809-941-8114 en Facebook. Tú me buscas Donny Bautista de la Cruz. El consejo que le puedo dar. Es que busquen del Señor. Dios es la vuelta. Cuando tú buscas del Señor. Dios te pone gordito. Limpiecito. Dios te manda una sielva linda. Dios te manda una baba de caracol. Pero cuando tú estás en el mundo. Tú vas a tener mujeres desordenadas. Mujeres atadas. Que te van a pegar los cuernos. Depende. Porque uno tiene que. Ya después que Dios le manda una princesa. Esa mujer te hace fiel. Y por eso que yo no me he casado todavía. Estoy esperando el tiempo del Señor. Porque cuando ya yo me case. Voy a meter la tallota y la pipiota. Dios le bendiga mucho. Y que Dios le guarde. Para la gente que se ha suscrito al canal. Estiva la campanita de notificaciones. Vamos allá. Vamos allá.